Ok, vamos con la ronda de la música ampana nacional A Chistine fue mal la hora ¿Quién? Chistine Un segundo Chele Chele Seguro Se llama ¿Usted se la puede? No, de este entonces Es de coco Un par de ojos negros Cántela, cántela Del corno más que dice Permíteme vida mía que yo te quiera Este es de coco y se llama vida mía Permíteme vida mía que yo te quiera Que seas tú la persona que yo más quiera Tú eres en el corazón un vacío inmenso Y te juro mi amor que te siento negro Que la te pido Por lo que quieras Por lo que te quiero Que llaman A ver A ver Y a ver Sí. Ok. Ok, listos, chicos. Vamos con una... Con una ronda de música. Nada más y nada menos que Tica. ¡Corre! 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 Creo que se llama la avispa. La avispa... Y ya no sé más. ¡Qué vergüenza! ¿Dónde está aquí acá? Pero... Pero esa también es de unos cantantes de acá. La avispa... A mí me dicen que... Yo sí me la puse. La cantan de aquí porque la cantan varios. También, vaya, yo... Allí usted dijo que eran de Ticos, pero aquí la cantan los flores. Se llama la avispa. Dice la avispa, me llaman la avispa. No. Yo no sé... Por qué eres un gañón. Dime, ¿qué eres tu mamá? Tu papá me ha dicho que... Solo soy un picaflor. Yo no sé qué voy a hacer. Le pido amor que no les quiera. Uy, 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 uy. Porque yo solo a ti te quiero. Detrás del parque yo te espero. Pero... Entonces tú yo ni lo paso o vale? No, no vale. Yo no me lo acuerdo ni sé quién la canta ahí, pero se llama... Ay, Dios. No. Mi culpa, pero me asusta. No, no. Ah, pues ya ven que sí vale para mí. Sí, pero... Comiste, ya ganara, ya llevara cinco, ya ven. Y todos se andan quejando. No salía la mía que era de... Ajá. Todos se andan quejando y yo miren qué contento. Así que punto de lado. Pero sí llama la avispa. Sí, ajá. Sí, ajá. Sí, ajá. Vaya, siguiente canción. De música tisca. 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 Quinto. Tisca. Tisca. Dos. Soy tercero para poder... Bueno. Yo soy cuarta. Yo voy a ir tres segundos. Eh... como se llama y de quien es? es de sereno, sereno se llama la canción sereno es yo le voy a pasar el micrófono a quien se que si se la sabe a tico, a tico, a tico yo creo que yo fui el primero pero que la nadie lo fui el primero creo que te voy a valer eso por diablo anda de que semen manantial y se llama sereno es y dice sereno es quedarse un ratito me traves y se me fue me canta manantial y se llama sereno como es escuchar que en la cocina estás preparándome un café que sepas que yo duermo es que yo le metí mal es que nosotros no nos salió por cantar no voto para P es que le empecé mal a esta le dio el nombre ella si que chivo que ella dijo el nombre yo si como escucho de él también es que yo de todo es que eso es lo bueno este sapo diablo si conseguí otro saco seguís y no saliste vamos con una ronda para viejitos los 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 las horas las paso contigo pídeme en el cielo las horas más lindas las paso contigo si si quieres que me gusta pídeme la luna y te la bajaré pídeme hasta el cielo y hasta allá pídeme la luna las horas más lindas las paso contigo si no quiero ni pensar no quiero ni pensarlo amor no quiero ni pensarlo amor pídeme la luna que está bajaré pídeme la luna que está bajaré pídeme la luna que está bajaré nada más nada más Gracias. Quinta. Espérenme que Chistín llegó pero no lo tocó. Le tocó a Julio primero. Se le voy a hacer a Chistín. A mí me lo hubiera servido. Yo sí lo voy a hacer a Pey. Se llama Volveré y la canta... Este... Yo la sé. La canta... Yo. Yo. No. No. Se llama Volveré y la canta Diego Verdaguer. No tocó la pista. Si la toqué. Cante, cante, cante. Ay, pero puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Recuerda aquellas lágrimas Volveré Como poder vivir Un año sin tu amor No. No. Juntos para la rocola. Gracias. Muchas veces las van a irme escuchando los que las están aquí. ¿La lleva? Es que es cierto. Claro, nosotros hayamos un tercero, un cuarto. Y no es crema en este juego Jajaja Métasela bien Métasela toda Ni me puedo la canción viejo Ni un punto llevo Ok Siguiente canción De los viejitos de antes Chistín pone el buzón Jajaja Jajaja Jajaja